La bolsa de valores de Nueva York no deja de dar dolores de cabeza. La bolsa de Shanghai cayó en casi un 9%. Con cifras significativas de pérdidas que cubren toda la gama de inversores, tanto bancos cuyas acciones, como sabemos, pueden caer fácilmente. Todo el tiempo, en los medios de comunicación, se escuchan noticias como estas. ...100 puntos terminó el día con una pérdida de 588 puntos hoy más. Estas palabras no suelen estar en nuestra vida cotidiana. Pero estos conceptos influyen en el rumbo económico de cada país. Y, por lo tanto, en la vida de sus habitantes. Sin embargo, es habitual que cuando se habla de la bolsa se piense en esto y que la palabra acción remita a imágenes como estas. Pero el mercado bursátil y las acciones son cosas mucho más complejas y difíciles de definir. ¿Qué es exactamente la bolsa? ¿Y cómo se relaciona efectivamente con el resto de la economía? El sistema bursátil, mercado de valores, ...o como se lo conoce normalmente, la bolsa, al igual que el sistema bancario, ...es un instrumento de financiamiento. Un instrumento de financiamiento es un medio para que una persona o empresa ...consiga capitales para sus inversiones. Pero, ¿cómo funciona? Tanto la bolsa como el banco canalizan el ahorro de quienes les sobra dinero ...hacia quienes lo necesitan. Pero, atención, entre ellos hay una gran diferencia. En el sistema bancario, esta intermediación se realiza mediante los bancos. ...estos captan los depósitos de los ahorristas ...y con eso otorgan préstamos a quienes lo necesitan. En el sistema bursátil, o la bolsa, ...lo que media entre quien necesita el dinero y quien lo ofrece es un mercado. Este es un mercado como cualquier otro, ...en el que interactúan oferentes y demandantes definiendo el precio de lo que se vende y se compra. Solo que las mercancías que se comercian no son bienes ni servicios, ...sino los que se denominan... ...activos financieros. Los activos financieros son documentos que brindan a sus poseedores el derecho a percibir dinero por parte de quien los haya emitido. Pero, ¿cómo funciona todo esto? Volvamos un poquito. A veces una empresa necesita hacer una inversión para la que no tiene fondos suficientes. Para obtenerlos, hay dos opciones. Una opción, como decíamos antes, es acudir a un banco y solicitar un préstamo. Aquí, el ahorrista que había depositado su dinero en el banco, ...dinero que el banco prestó a la empresa, ...recibe a cambio una tasa de interés. Ese interés, sumado al interés que cobra el banco por ser el intermediario, ...más el total del préstamo otorgado, es pagado por la empresa en cuotas y plazos estipulados. Otra opción que tiene la empresa para conseguir esos fondos necesarios es emitir activos financieros y ofrecerlos en el mercado de valores. Estos activos son comprados por personas o empresas, y así la empresa que los emite consigue el dinero que necesita para su inversión. A cambio, por supuesto, le brinda una ganancia al comprador de esos activos. Pero, ¿de qué manera se obtiene esa ganancia con los activos financieros? Los activos financieros más conocidos son los bonos, no ese tipo de bono, y las acciones. Un bono es algo parecido a un pagaré, una promesa de pago a futuro. Pero, a diferencia del pagaré, el bono no se emite para una persona en particular, ...sino que la empresa lo pone a la venta en el mercado. Al emitirlo, la empresa define por cuánto es la promesa de pago y en qué momento del futuro se realizará. Al monto de esa promesa de pago se lo conoce como valor nominal. Claro que quien compra ese bono lo compra por menos de su valor nominal, ...lo compra a un precio menor en el presente y cobra el valor nominal, su valor completo, en el futuro. Así, el comprador obtiene la ganancia. Por supuesto que, como en todo mercado, en el mercado de valores, el precio de venta del bono... ...también se define según la demanda del público. El otro tipo de activo financiero que una empresa puede emitir es... ...la acción. A diferencia de los bonos, las acciones no son una promesa de pago futura, sino un derecho sobre la distribución de las ganancias de la empresa. Veamos cómo funciona. Cuando una empresa necesita fondos para una inversión, puede buscar nuevos socios que aporten el capital necesario. Y cuando una empresa busca esos nuevos socios en el mercado de valores, lo que hace es abrir su capital. ¿Cómo lo hace? La empresa divide su capital en pequeñas partes. Estas partecitas son las acciones. La empresa pone a la venta esas acciones en el mercado de valores. Y a partir de la concreción de la venta, obtiene el dinero que necesita para hacer su inversión. ¿Y a qué precio se vende y se compra esa acción? Igual que con los bonos, el precio de venta de las acciones de una empresa está definido por la oferta y la demanda del mercado. Los compradores se basan en las ganancias actuales y en las perspectivas de ganancias en el futuro. Si la oferta es tentadora, las acciones tendrán mayor demanda y, por lo tanto, el precio subirá. Con este mecanismo, cada comprador de una acción se convierte en socio de la empresa. ¿Y cómo genera la ganancia ese socio? De dos formas. La primera, por ser socio con el derecho de obtener parte de las ganancias anuales de esa empresa, llamada dividendos. La segunda forma de obtener ganancias también incluye a los bonos y se genera a partir del mercado secundario. Las empresas emiten y venden sus acciones y bonos. Una vez que ya están emitidos y en manos de los nuevos dueños, estos pueden, a su vez, venderlos. ¿A qué precio? Como siempre, al que se defina en el mercado de valores, la bolsa. Por eso, se dice que cuando una empresa abre su capital, cotiza en bolsa. Quienes compraron la primera vez esas acciones o bonos, vuelven a ofrecerlos todos los días. De esa forma, estos activos van cambiando de manos constantemente en el mercado secundario. La constante oferta y demanda hace que el precio de las acciones y bonos cambie todo el tiempo, hasta muchas veces durante un mismo día. Quienes poseen activos financieros buscan sus ganancias comprando un bono o una acción a un precio para venderlo, luego de un tiempo, a un precio mayor. El precio de los activos no crece permanentemente. Según la oferta y la demanda, puede subir muy poco, estancarse o hasta bajar, lo que implica una pérdida para el comprador. Pero entonces, ¿de qué forma se relaciona la bolsa con el resto de la economía? En el mercado de valores, la demanda se basa en suposiciones sobre el futuro de la empresa que emite estos activos. Es una actividad que tiene mucho de apuesta, de especulación. Estas suposiciones pueden tener fundamentos reales. Por ejemplo, si se informa que una empresa petrolera descubrió un importante yacimiento, es muy posible que sus ganancias crezcan en el futuro. Y así, más gente querrá ser dueña de una parte de esa empresa, haciendo subir el precio de cada acción. Pero las perspectivas de una empresa pueden no ser buenas. Por diferentes motivos, se puede suponer que sus ganancias caerán. Menos compradores van a demandar las acciones y los que ya las tengan buscarán venderlas. Por lo tanto, su precio también caerá. Las suposiciones a futuro pueden afectar solo a una empresa, pero también a un sector entero o a toda una economía. Ya que aunque se esté hablando del valor de una sola empresa, los efectos de estas variaciones se trasladan a todo el conjunto de actividades económicas de un país. Claro que al igual que en otros aspectos de la economía, el Estado puede evitar estos desequilibrios regulando los factores que los producen. Las empresas que cotizan en bolsa tienen la obligación de publicar información real sobre su situación. Deudas, ganancias, cantidad de empleados, inversiones, etc. Para que quienes quieran comprar sus acciones o bonos puedan tomar su decisión con más confianza y seguridad. Al abrir su capital, al cotizar en la bolsa, las empresas pueden crecer con ahorros que aporta toda la sociedad. Y al crecer, demandan más empleo y ensanchan la oferta de bienes de consumo, devolviéndole a la sociedad todo ese crecimiento. Cuando el mercado de la bolsa es saludable, activo y transparente, toda la economía se beneficia. Por eso, aunque no lo parezca, la bolsa está presente en cada momento de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!